Adriana Maldonado se encuentra en la cobertura del Club Universidad que anunció ayer precisamente a su nuevo director técnico. ¿En qué condiciones, Adriana, está el contrato para el turco Mohamed? Saludos. Saludos, Álvaro. Fuerte abrazo para todos en la mesa de fútbol picante. Bueno, hay varias condiciones sobre la mesa. La primera fue muy claro, Antonio Mohamed, en compartirla cuando se empezó esta charla para su contrato. Fue el pasado miércoles. Él pidió que podía tomar las riendas de este equipo a partir del próximo lunes 3 de abril. Ya tenía algunos compromisos personales y por ello también la directiva ayer hizo énfasis en esa presentación. Va a estar ya su cuerpo técnico esta semana aquí con el grupo en cantera. Sin embargo, él podrá debutar en el banquillo hasta la jornada 14, cuando los Pumas reciban en Ciudad Universitaria la visita de Atlético de San Luis. Pudimos notar a un técnico ilusionado, motivado también en regresar al fútbol mexicano. Y él quiere específicamente recuperar el ADN de este equipo y volver a poner a los Pumas como un equipo protagonista dentro de la Liga MX. Sabe perfectamente que su contrato es por un año con opción a extenderse, basado evidentemente en objetivos deportivos. Y este contrato también tendrá que echar marcha a partir del próximo mes de junio, pase lo que pase en esta recta final de la fase regular del clausura 2023. Adriana, cuando Miguel Bejía Barón presentó a Rafael Puente del Río, dijo que el objetivo era salvarse, evitar la multa. Ahora con el señor Leopoldo, ¿cuál es el objetivo? ¿Se marcó un objetivo públicamente o no? Públicamente no, pero sigue siendo un tema porcentual sobre la mesa. Pumas, el próximo torneo ya tendrá graves problemas en ese sentido. Evidentemente los resultados presentados a lo largo de esta campaña agravan un poco más esa situación. Él incluso fue cuestionado en si quiere ser campeón con los Pumas y dice que soñar no cuesta nada, que evidentemente lo tiene también muy claro en mente, confía en esta plantilla, en lo que puede dar el equipo de los Pumas. Insisto, quiere recuperar el ADN, volver a ser protagonista y eso evidentemente también estará plasmado en la cancha con esos resultados que lo podrían llevar a dejar a un lado ya este tema porcentual y a volver a ponerlo en los primeros lugares. ¿Cuántos y quiénes van a ser el cuerpo técnico del turco Mohamed? Son este tipo de cuerpos técnicos a lo Matías Almeida, a lo Tata Martín, o de 400 personas que traen masajista, kinesiólogo, entre otras cosas, analista de video auxiliar 1, 2, 3, el auxiliar del auxiliar, el auxiliar del auxiliar del auxiliar, y el auxiliar del auxiliar del auxiliar del auxiliar. ¿Cuántos y quiénes son el cuerpo técnico de Mohamed? ¿El que no sabe que no sabe? El que no sabe que no sabe que no sabe. Por ahora, él confirmó ayer justo la pregunta que nosotros le hicimos en esa conferencia de prensa que llega con su gente de confianza. Gustavo Lema, quien es el auxiliar técnico, también Claudio Kenny como preparador físico, y Julio Gese, quien es su asistente personal. Por ahora, estos son los miembros que llegarían el próximo viernes a Cantera para ya trabajar con el equipo y estar presentes el domingo justo en esa visita que tiene el equipo de los Pumas con los Gallos Blancos del Querétaro. Veo las imágenes de Leopoldo Silva, Adriana lo veía sonriente, y el doctor Miguel Mejía Varón, ¿él estaba sonriente? ¿Cómo estaba en la conferencia de presentación? Mucha calma, incluso nosotros tuvimos también la oportunidad de saludar a la directiva cuando finalizó ya esta conferencia de prensa. Confían mucho en este proyecto que ha iniciado ya desde este lunes con Antonio, el turco Mohamed. Dejan muy en claro todo lo que se dio, ¿no? Esta conversación, esta negociación que se dio muy rápida, insisto, el contacto fue el miércoles pasado. También aclararon que en el mes de octubre tuvieron un acercamiento con el turco Mohamed, pero él tenía otras pretensiones, quería tomarse un tiempo. Venía de cara también el Mundial de Qatar 2022 y fue hasta este momento cuando no dudó en escuchar la oferta que tenía el equipo de los Pumas. Una negociación muy rápida y eso también dejó un buen sabor de boca al interior de la directiva universitaria. La semana pasada, cuando ya empezaba a sonar el rumor que informabas tú bien del turco Mohamed, entrevistaste a algunos aficionados de los Pumas y da la impresión, Adriana, de que a pesar del pasado americanista, a pesar para ellos, ¿no?, del pasado americanista, no les importa, ¿verdad? Pues al menos el contacto que nosotros hemos podido tener con algunos aficionados hay mucha ilusión. La verdad es que sí cayó muy bien en algún sector de la afición de este equipo, la llegada de Antonio el Turco Mohamed y ellos confían en que este proceso desde cero puede salvar uno este semestre. Saben que están a un punto de jugar la etapa de repechaje o al menos de regresar a esos puestos de reclasificación. La afición hoy está del lado de Antonio Mohamed. Adriana, un saludo. ¿De dónde van a sacar el dinero para los refuerzos? Porque llevan años que venden para pagar lo que deben. Es decir, ¿el turco le aseguran que va a haber presupuesto para armarse en el verano? Pues mira, John, un gusto saludarte. Se liberó un poco, sí, el tema con la salida de Dani Alves. Ahí hay un poco de presupuesto. Este club se maneja al igual que otros clubes dentro del fútbol mexicano. El tema de patrocinadores de ventas, los derechos también de transmisión que tiene convenios con algunas empresas. De ahí saldrá el principal ingreso para hacer esta reestructura de la plantilla en el verano próximo. Evidentemente, Antonio ayer fue cuestionado también sobre este tema y también mencionó que por ahora quiere darse su tiempo, quiere estudiar a cada uno de los jugadores, ver cómo están aportando al equipo y hasta que ya finalice la participación de los Pumas en este clausura 2023. Entonces, sí, ya se sentará a platicar con la directiva y también junto con su cuerpo técnico para hacer esta reestructura en el plantel. Adriana, ayer reportaba nuestro compañero Rafael Ramos que la mitad del sueldo la estaría pagando Bragarnik y que se estaría filtrando Bragarnik en los Pumas, que también, por otra parte, existe la información y es común entre los representantes, a cambio de comisiones, triangularse ciertas labores de negociación. En este caso se reporta que Once Sports habría hecho la negociación, pero que además, a su vez, como lo hace Hurtado o como lo hizo en su momento Sainz, ponen subrepresentantes o Jorge Méndez, ponen subrepresentantes para encargarse de casos específicos. ¿Bragarnik está detrás del turco Mohamed? La verdad, Álvaro, es que esa información está en curso. Es gente que evidentemente viene trabajando con Antonio Mohamed. Tuvo un contacto con la directiva para que el yamín llegara a este banquillo del equipo azul y oro, pero es algo que estaremos investigando y, por supuesto, aquí se los estaremos compartiendo en los próximos días. Siempre con la mejor información de los Pumas, nuestra compañera Adriana Maldonado. Gracias, Adriana, saludos. Ay, los Pumas de la UNAM, los Pumas del Club Universidad. El cierre de torneo, en Querétaro... Está bien que llegó el turco, Álvaro. Ese no lo voy a decir. Está bien, ahorita me explicas por qué, ahorita me explicas. En Querétaro, lo pierde. Contra San Luis, lo empata. Contra Toluca, lo pierde. Contra América, lo pierde. Y contra Rayados, lo pierde. Un punto para mí estaría sumando en lo que cierra. O sea, ¿por qué está bien John Christopher Sutcliffe? Era una papa caliente que nadie quería tomar, ¿no? Diego Alonso no lo quiso. Se lo ofrecieron a varios que dijeron, no, ahorita no es el momento. Yo creo que el turco es mediático, va a calmar a la tribuna, va a calmar un vestidor muy complicado, porque a mí me dicen que ese vestidor está que arde. Ah, caray. Que hay mucho grillo en ese... ¿Tú no crees que el turco va a poner un poco de orden, cerrar, si realmente le van a dar apoyo? Yo, dadas las circunstancias, a mí me gusta lo del turco y para Mohamed regresar al fútbol mexicano. No dijo que sí lo buscaban con la selección, que era un sueño. Es decir, el turco volver aquí y estar en México, pues es estar al pendiente por si algo pasa en selección. A ver, yo recuerdo temas del vestidor. El caso más reciente, el tema con Paul Aguilar. Ay, con Paul Aguilar, que tuvo el valor de sentar al entonces capitán de la América y decirle, no, vas a jugar la fiesta. Y la ganó, ¿eh? Sí, sí. Y la ganó. Para ti, es bueno, a las pruebas o repruebas, ¿salvará a Pumas ese torneo? Paco. ¿Pero qué salvarlo, Álvaro? Meterlo al repechaje. Con ese calendario. Puede ser. A ver, Mohamed es un tipo de experiencia. Tiene 11 puntos, Pumas. Un tipo de experiencia, un tipo conocedor del fútbol mexicano. Es un muy buen técnico. Para mí es un muy buen técnico. Pero las herramientas que tuvo en Tijuana, en Monterrey, y en América no se compara con lo que tiene hoy. Claro. Entonces, ahí está el tema. Vienen partidos. Mira, no va a dirigir Querétaro. Ajá. Y va a dirigir hasta San Luis. Y luego veíamos ahí Toluca, América. Sí. ¿Y quién más? San Luis, Monterrey. Partidos muy complicados. Con 11 puntos. Muy complicados. Mira, él seguramente no se compromete a meterlo al repechaje. No, no, no. O sea, Mohamed es un tipo de mucha experiencia. Hay información que dice, no me juzguen por ese torneo. Exactamente. Él habrá dicho, si quieren, le entro de una vez, pero a mí no van a calificar por esto. Ajá. Entonces, ya tienes un margen de maniobra. Ajá. Y después, quiero que me traigan, no sé, un central, un volante, un delantero. Y un portero. No sé, vamos a suponer cuatro refuerzos. Va a querer a Iván Marcones seguramente. Bueno, si no se los traen, bueno, yo les pedí cuatro, me trajeron uno. Yo les pedí cuatro, me trajeron dos. Y de los dos... Ah, va a empezar a justificarse internamente. No, 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 lo que te quiero decir es un tipo de experiencia. Sí. No come vidrio. No. No se va a quemar en este torneo. Se la saben esas. Y en el otro va a decir, perfecto, si me traen los refuerzos, les garantizo esto. Si no, vamos a ver qué pasa. Es así. Sí. Es así. Sí llevan ventaja gente como Mohamed en comparación, por ejemplo, con Rafita Puente. Sí. Que dice, le entro porque le entro, no me queda de otro. Este plantel, bueno, oye, los indisciplinados, oye, te expulsan partido a partido a uno de los titulares, a uno de los chavos, a uno de los más destacados, con Mohamed no va a pasar. Porque el jugador sabe hasta dónde. El jugador mide al técnico y mide las circunstancias. Enchistas. No, no. El jugador es así. Agachones. El jugador es así. Claro, claro. Una victoria y se metan a décima posición. Son pumas, ¿eh? Digo, para que veas que también nuestro torneo, ahora sí que el que no califique es por burro, ¿no? Como en la NBA. Casi todos clasifican en la NBA. Sí, como en la NBA. A ver, Mauricio Imay. En la carrera de Mojana.